Oh, eres un tipo tan amigable, Oscar. Bueno, yo siempre he disfrutado hablar contigo. ¿Sabes algo, Johnny? Estoy preocupado por nuestros amigos Benjamín y Fred. ¿Qué dices? Fred no es mi amigo. Ah. Bueno, para ser honesto, a mí tampoco me cae bien. Pero Benjamín es nuestro amigo, ¿cierto? Ajá. Con todos los incidentes, el vandalismo, los ataques súbitos a esos tipos, tú y yo debemos asegurarnos de que Benjamín esté a salvo. Sí. Al otro lado de la calle hay una pequeña habitación secreta que conozco y es un lugar perfecto para esconderse. Y pensé que a Benjamín le sería útil un túnel de escape en caso de que esos villanos regresaran. Lo he planeado detalladamente. Me ha tomado un largo tiempo. Déjame decirte pedir los planos, comprar equipo. Ahora, déjame enseñártelo.